Hola, mi nombre es Carla Sugey Núñez Alberca, coordinadora de las Asignaturas Generales de Ciencias. Soy licenciada en Química con maestría en Investigación y Docencia en Educación Superior. En esta oportunidad te vengo a dar la más cordial bienvenida a este espacio, en el cual vas a poder encontrar las buenas prácticas, experiencias y logros de tus compañeros que te van a servir de motivación para que continúes con tu proceso de aprendizaje. Asimismo vas a encontrar trabajos de asignaturas de diferentes periodos académicos. Los invito a que puedan revisar y aprovechar al máximo estos materiales que les van a permitir enriquecer su formación profesional. ¡Bienvenidos y éxitos!